Para este maquillaje vamos a utilizar un delineador y una brocha especial para delinear. Para el delineado de ojo de gato vamos a comenzar con elevar naturalmente una raya al final del ojo. Una vez que tenemos esa línea, la vamos a conectar con nuestro párpado, engrosándola de arriba hacia abajo. Después continuamos con nuestro delineado de ojo. ¿Qué tan gruesa quieras tú la raya? Eso depende del tipo de ojo y qué tan grande o chico quieras que se vea. Este tipo de delineado también nos sirve para levantar un ojo caído. En mi caso tengo los ojos un poco más de forma almendrada, entonces me levanta muy bien la mirada. Voy a delinear también por dentro de mi ojo para dar el efecto de más pestañas. Para finalizar, aplicamos máscara. Cuando lo apliquemos en la parte inferior del ojo, hay que realizarlo en forma vertical y en movimientos lentos. De esta forma finalizamos nuestro maquillaje de ojos cat eye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.